Hey Que puto Que paso El chamaco del culo aguado No se suele aplicarlo Que pedo Que es esto wey Ya un hecho A ver tu pendeja No se suele Una cabrona de hacer Si la primera la de en medio esta mas chera Que ganas 10 mandanas Perre holandia Jajajajaja Jajajaja Bienvenidos a perre holandia Wey la dijiste con voz de johan guarniz Dejo el por agua miro Va Uy, bueno, toque Levanta el temprano prima ¿Dónde están los que pelan tomate? ¿Listo para ganarlo? No lo sé, amigo, dependiendo de qué tan pendejo venga soy Llevo al poderísimo blujón Uff ¿Por qué estás cambiando de main, pinche naco, güey? No más Hay que el complejo no puedes ir más agresivo, ¿no? Sí, pendejo No más dice eso, dame una dividencia y le miento a su madre Va No manches, ¿ya te bañaste? Uy, desde ayer Si vas a la fiesta del Alejandro, amigo Te va a poner una situación Y Estuviera La china y su carnala Y te dijera su carnala No, pues acá, ¿no? Pero te dice la china, sí, sí Ya no eres mi amigo ¿Qué harías? Pues... Le propongo un trío No mames, güey ¿Estoy yo? Me esperabas esa respuesta, perro Pero es en serio Bueno, ¿ya qué? Bueno, no, pero no te rías Tú, yo y Calamaro Hazle como gato Mira, me voy a llevar el combo del electrocheto Neta, ¿no? No, güey O sea, ¿qué eres gay? ¡Qué puto! No, güey Es menor de la jaja de güey ¿Y eso qué? Chinga tu madre Chinga tu madre Es un papel Es puro papeleo, chavo Puro papeleo Tiene todo lo que la pasa Pone loca A ver A ver A ver No ¿Sabes a quién a quién invitó, güey? ¿A quién? A la fulmana, güey A que era roca de Roberto Uy, ese sí es otro pedo, amigo Sí, güey Ahí sí le entraría, güey Con ganas, güey Al chile igual, güey Sin pedos, güey Neta, muy sin pedos Pero es bien fresa Ah, que va a ser bien fresa, güey Neta, güey Me pide a gritos la perra No, no, no No, no es cierto, güey No, güey ¿Cómo va a pedir a gritos? Lo susurro Lo que no sé es que si ese güey Aquí llevo gente ¿Si ese qué? Si ese güey Ah, no mames Es el San, güey Súbete a la torre ahí, güey Ah, te va a ir Si ese güey Invite a... ¿Al Roberto? No, güey Al... Pendejo este del Paolo, güey Ah, te sube Cúrate, ya voy Te subió uno De costado Uy Tengo este pendejo aquí, güey Todavía Me está haciendo la ulti, güey Me he tirado aquí Reuve, reuve, reuve Espera, te deja recargo Te sube, te sube Ah, la mierda No me vio el pendejo, güey Ah, pendejo Muerto Este perro tiene escudo morado, güey Ese ya lo sé Te sube Me la pela, güey Acabo de ver el pinche tutorial del electrocheto Que me va a andar ganándose, pendejo Mira, ay, tenías double tap y no me dijiste pinches perro, güey Me llevaban la C7, pendejo No, 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 no No, no, no No, no, no No le di, güey Valió, verga Y ahorita vas a ver el pinche real power wingman, motherfucker Sálgase, puto Espérate Vamos a granadear a la perrita, güey Imagínate que le hubiera clavado ahí, güey A la verga, güey A la verga, bro Ah, pinche trabón, güey Digo, que si vas, emprega, güey Uy, no mames, güey Güey, eres una verga, bro Te viste super mega caracero Con Wigman, viste Llena del tambo, jefa Ya, bro Me voy o no Voy Y me das tu de bomba Va, pendejo Me parece una buena idea No, pero ahí hay un morado, güey Eviste no usarlo pa' que cagara rápido No, pero ahí hay un morado, ¿qué es? Necesitó Yo, en la verga Quien es todo lo que le ponen lo que e... Ví, 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 ví Ví, 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 ví Este combo es la verja wey No es de pendeja No mames, le resetea sujetita wey Con dos putazos de la wingman Y el tercer putazo que entra wey Ya es seguro matarlo wey con este desmadre Es un combo Conozco a un wey que va a hacer parque Que luces un pendeja No mames, se oye chingón su nombre Se escucha como un wey cabrón Con éxito Dejo aquí la de esta Yo no quiero tu chingadera Que no acabas de ver lo que acabo de hacer Por eso me rumbo yo a C7 Ocupo balas de escopeta wey Ahí no tengo Escopeta Encontraste una No mames wey Si no hay balas de escopeta me siento incelibible ¿Qué es eso? No me voy a ir a lecher a otro lado, güey. ¿Cómo? No me voy a lecher a otro lado, pero... ¿Cómo? El moro, güey. Tiene todo lo que lavo de loca. Mira, otra tableta para que te lo chingues. A ver si me lo llevo, güey. Toma, te voy a dejar vendas, güey. Ahí hay un chingo... No mames, un chingo estúpido, güey. Cómo la gente es más pendeja día a día, güey. Ahí hay gente. No mames, con cinco balas está de la verga esto, güey. Hay un güey rezagado aquí. Qué pendejo. Ay, no mames, no parpadeé y me ardieron los ojos bien ojete, güey. No, pues vámonos, güey. Esos güeyes tienen que ir a zona, güey. No mames, por hacerle focus, güey. No parpadeé y me dolió bien mierda los ojos, güey. Ya, pendejo. Mira. Upa. Upa. Upa, upa. Uca, uca, la verga con peluca. Nos fuimos a crecer, güey. Va. Oh, la aguantamos abajo, güey. Va. Le entro, mano. Mira, eres una excelente persona. Me encantó tu proyecto. Se ve que esto es lo tuyo, pero lo que sí no es lo tuyo son los números, brother. ¿Quién? ¿En qué edad? ¿En Warzone? ¿A poco juega Warzone? ¿Quién juega Warzone? Un freestylero, güey. Dile que ahora me voy a cambiar el nombre por si me quiere agregar que me voy a llamar Uca Uca la verga con peluca. Me llevo el clave, güey. Date, pinche perro. Me busqué siete, güey. ¿Qué pedo con la gente, güey? No sé, güey. Yo creo que en este equipo, güey. Creo que estamos a verga jugar en sociales, güey. Aquí hay gente abajo. Se metieron, güey. A ver, un disparito, güey. Ahí va uno. Hijo de la verga, no, güey. ¿Quieres irles? Como vea, güey. Don't move, motherfucker. Pues te espera que abres el portal. ¿Ten aquí? No. Ahí está. Aguanta, en un segundo tengo mis canas. No, aquí atrás, totem. Bien, 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 bien. Regresado uno. Me voy a echar para atrás, güey. Me resetearon, güey. Regresado otra. Nice, regresate, güey. O déjame, curo. Es que estás muy adelante, güey. Si te tiran, va a valer verga. No te regresas. Sí, está una bala, güey. Está una bala. Muerto. Y nos tiraron ulti de Khaustic. Vete, 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 vete. Puto Terpari, güey. No había gente y empezamos a pelear y llegaron, güey. No mames. Le va a dar toda la vuelta, güey. No, güey. Qué perro asco, neta, güey. Y ni siquiera agarré el escudo, güey. Ah, no sé. No, güey. Ya había... O sea, le pude haber ganado, güey. Pero tenía el otro... P20 con accesorio, güey. Es que también, ¿sabes qué, güey? No te regresaste, güey. Si te regresabas, hubiéramos esperado, güey. Hubiéramos tenido chance que esos que estaban llegando se empezaran a putear y llegáramos nosotros a ser nosotros el Terpari, güey. Pero te quedaste peleando, güey. Es que ya había... Nada más por eso. No, sí, güey. Pero aún así, ve, te costó... Una kill te costó la partida, güey. Rompí, tirá el Revenant, güey. Sí, una kill te costó la partida. No puedes evaluar tu... No, no, no. No puedes, no puedes evaluar tu habilidad así. O sea... Estás evaluando tu habilidad en que mataste a uno, pero arriesgaste la partida, brother. Yo nada más por esa razón y que estás medio pendejo, estoy fuera. No mames, están looteando de lo rico ahí abajo, güey. Ya va a desaparecer. Mi tarjeta, qué pendejo. No mames. Uno mamás. ¡Ah, la verga, güey! Tiene todo lo que la pone loca. A huevo, amigo, te llevaste una kill y te moriste. Eso sí que va a ser una buena inversión. Güey, yo no sé qué van a llegar. No, pues, pero tienes que pensar a futuro, pendejo. ¿Cuántas veces no hemos jugado esto? ¿Cuántas veces no te he dicho? ¿Y a ti? Te vale verga. Aquí es cosa que me vale verga. ¿Sabes cómo te lo puedes quitar? No respires por dos semanas. Pinche Pinocho. ¡Órale, pinche Pinocho! ¡Hala, verga, güey! La verga, güey. Estaba tomando agua, güey. Yo hipo de la nada. ¿Qué pedo? ¿Por qué pasaste chueco? Aparte, ¿sabes qué? Si te da demasiado hipo, güey, te puede dar parálisis de glúteo. ¡Hijo de ayuda, güey! Imagínate que de un hipazo se te salga un ojo, güey. Como a Remix, güey. ¡Ah, no mames! Sí, güey. Es mi tío, yo lo vi. Aquí están a pelear estas pinches perras, güey. Si te regalo aquí el chile me das unas chupas de marmota, güey. Ya, estoy dentro del siguiente rinco. Ahora no más hay que esperar a que se peleen esos güeyes. Lo malo es que es caustico, güey. No mames, güey. ¿Qué pedo? Intenté aguantar la respiración lo más que podía y... Toma agua al revés. Toma agua al revés, Fred. Es madre, toma agua al revés. ¿Cómo se toma agua al revés, pendejo? Agáchate, güey, y toma agua. Como si estuvieras tomando agua normal, güey. Pero agáchate. O sea, en pina, güey. No hables mierda. Te lo juro, güey. Te lo juro, es madre. Ayuda. No mames, qué pedo. No mames, güey. Media chela. No mames, ya tomo este problema. No hables mierda, güey. Te voy a tomar nuevo, güey. No hables mierda, güey. Oh mames, qué verduras. Estoy acomodando, güey. Solo 10 segundos. Ah, ni he visto Muy pendejo si no te haces 2 contra 1 Si, es 4 contra 1, imbécil Sí, estoy dentro del siguiente rango Pero, mi puntería no ayuda No, 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 mala impresión Yo por eso estoy fuera sci, es 3 contra el cap Voy a ser estaasında Fue, fue, fui, fui, chico Ahí al lado de ese pendejo Ya no me mordí Porque es una que le diste pero no apareció el daño Si wey le di 41 41 creo Va a pender Ahí te va uno, ahí te va uno No mames esta parado wey que pedo Apuntale bien No mames esta parado No mames esta parado No mames que pendejo Cúrate Ya no tengo wey A la vera Voy a tener que ir para allá huevo wey Si te pones abajo de la escalera alarma Si? Si chingas a tu madre también alarma También bro Si les bajan a uno le doy la vuelta por aquí huey Tengo un chingo de tiempo huey Yo tengo un chingo de hipo que pedo Pero solo tengo una oportunidad No mames esta parado Solo 10 segundos Un granada 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 bro, te la mágico, y a ver que te dio tu Apex Pack, el último, ábrelo.